Hijo yo en la playa Ajá, ir a los... Súper ¿Qué? ¡Ah, chín! La niña de las canas verdes La niña de las canas verdes El Emo Supremo ¡Ah, ir a Emo Supremo, güey! El Emo Supremo El pelucas Nice Aquí, por aquí andaba en la mesa Alaskia y Narama, Alaskia y Narama El... El licenciado ¡Huevo, hijo! Pero tienes que tener las dos en las manos El Jano ¡Quiero eso, material! ¡La pura vida, men! ¡La pura vida! Valió la pena ir a Aguascalientes, ¿no? ¿Y quién dijo yo? El Toñito, mira, ve el Toñito Es el día del Toñito, güey ¡Woo! ¡Ya voltea! ¡Hace listo! Ya se comió todas las pinches uñas a las patas ¡Caron, hombre! Está bien nervioso El Carlos, que no aguanta nada ¡Ay! ¡Ya se durmió! ¡Ya se durmió! ¡Cuerpo de hormigo! ¡Ay! ¡Panchito agarrado! ¡Ya se despertó, güey! ¡El Panchito, híralo! ¡Aaah! ¡Para siempre marcado! ¡La chela ahí! ¡La chela ahí! ¡Chela ahí! ¿Por qué? ¡Ya el Jano y sus... ¡El Jano y sus tetas! ¡Las petillas de Jano! ¡Ay, Toñito! ¡Toñito no sabe, güey! ¡Las petillas! ¡El Jano, mira! ¡Para enseñar, güey! ¡Sí, güey! Pero hay que tener unas 10 encima ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Unas 10 encima! ¡Guatoñito encima, güey! ¡Ah! ¡10! ¡Pamí! ¡Oh, la banda, güey! ¡La banda sinaloense! ¡La banda de locuas! ¡Ahí anda la de locuas! ¡El niño, güey! ¡El niño! ¡El día de Toñito! ¡Hoy es el día! ¡Era es el elegido, güey! ¡Hoy le toca! ¡Si no es hoy, será nunca, men! ¡Ja, ja, ja! ¡Es ahora nunca! ¡Es ahora menos nunca! ¡Si no es ahora, será mañana, güey! ¡Ahora estuviera el padre así! ¡Salud! ¡Aaah! ¡No, sería! ¡Muchachos! ¡Vamos a orinar, no! ¡Vamos a traernos los pecados! ¡Ahora, ahora, ahí todos! ¡Saludos al padre Isaias! ¡Claro que sí! 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 ¡Nos rifó las casetas, güey! ¡Nos las pagó, güey! ¡No! ¡Nos dio 200 más para comer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah, no hemos comido nada! ¡Padre, qué onda! ¡¿Cómo está eso?! ¡Nos dio estos pesos para comer y no hemos comido nada! ¡Pues digan qué quieren! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya se robó! ¡Está bien! ¡No, güey! ¡Era la cartera de ese chavo! ¡Es un convento, güey! ¡Eres un convento, güey! ¡Pura torjuana! ¡Eres un convento! ¡Eres un convento! ¡Eres un convento! ¡Ahí, ref! A ver, acá está llamando Por favor, el licenciado está llamando Tú sabes que no te porfes ¿Qué onda? ¿Quién? ¿Landito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se acaba avanzando? ¿Bueno? ¿Also al revés? ¿Y una más? Bueno Ahí vamos, para allá Más que nos queremos ¿Sí? Bueno Bueno, ahorita vamos para allá para ver qué onda Sale pues Sale ¿Qué onda? ¿Te pasa tu carnal o no? ¡Ey! Se me olvidó ¡Ah! ¡Buenos días! O sea que él se había traído el trombón El sax, güey, de volar ¡Nos vamos! ¡Claro que sí! Hasta aquí nos ha traído el pinche quien dijo yo ¿Quién sabe hasta dónde nos va a llevar en todo el año? ¿Hasta dónde nos va a llevar? Pero bueno Ven tú y sé adiós ¿Sale? Saludos a todos los que no vinieron ¡Avud! ¡Avud!